Escuchas la radio católica del Tachira, radio natividad, la voz de Dios Yo soy partidario Que la mejor manera de adorar al Señor no es otra sino a través de la palabra Eso no es un invento mío, eso es algo que la iglesia nos ha enseñado y sobre todo San Juan Pablo II nos decía la mejor manera de adorar a Jesús en la Eucaristía Es a través de la meditación de la palabra En la iglesia católica nosotros tenemos dos maneras de poder ver a Jesús De verlo, nosotros vemos al Señor Lo que pasa es que los católicos a veces no entendemos eso Pero nosotros tenemos la gracia de ver al Señor Pero padre la palabra nos dice que nadie ha visto al Señor Eso es verdad, nadie lo ha visto Pero la persona de Jesús si se ha visto Y nosotros tenemos la gracia a través de la iglesia de poder contemplar la figura del Señor A través de ¿Y cuál es ese a través de? En primer lugar a través de la Sagrada Escritura Cuando nosotros meditamos la palabra Oramos con la palabra Leemos la palabra Ahora usted y yo estamos meditando Orando y encontrándonos con el Señor Es como si alguien me estuviera hablando Es como cuando, mire, vamos a hacerle la visita a fulano Usted va a esa casa Se sientan en la sala Salen, buscan una taza de café Regresan y le dicen Cuénteme ¿Y qué ha hecho? ¿Qué es de su vida? Y tomándose la taza de café Comienzan a conversar sobre lo que usted ha hecho en su vida Con esa otra persona Esa otra persona es Jesús Esa taza de café es esta palabra Que en medio de esa conversación Vamos sacando frutos Reflexiones y meditaciones De lo que el mismo Señor nos está enseñando Por eso una manera de poder ver al Señor De poder escuchar al Señor Es a través de la palabra De hecho el mismo Jesús nos lo enseña La palabra de Dios nos lo dice Claro está Y San Pablo viene a reforzarlo Diciendo que la fe entra por el oído Es decir, en la medida en que nosotros Escuchamos la palabra La fe crece Porque hay gente apática Porque hay gente que la fe no crece Porque hay gente que duda Porque hay gente que no cree Porque hay gente que asiste a las cosas de Dios Pero son muy mecánicos Muy mecánicos, muy repetitivos O sea, y a veces ni entienden Que es lo que están haciendo Porque les hace falta algo Y es la escucha y la meditación de la palabra Y una segunda manera Una segunda forma De nosotros contemplar a Jesús Es a través de la Eucaristía Nosotros vemos al Señor Mira ahí está Jesús El mismo que vino al mundo El mismo que predicó en Israel El mismo que murió en la cruz El mismo que resucitó Es el mismo que nosotros tenemos Al frente de nosotros Nosotros vemos al Señor Vemos al Señor Yo acostumbro a decirle a la gente Que hay que tener mucho cuidado Con estos cantos extraños Más uno por ahí Que yo lo critico mucho En el buen sentido de la palabra Porque dice Que aunque yo no te pueda ver Te escondes en el pan Aunque yo no te pueda ver ¿Cómo que yo no lo puedo ver? Y no lo estamos viendo Y usted no lo tiene ahí al frente Entonces, ¿qué quiere ver usted? Padre, yo quiero ver a un Señor De ojos azules con barba Blanquito, pelo largo Con un trapito encima en la cabeza Eso usted nunca lo va a ver hermano Eso no es La fe no es jeza La fe es contemplar a Jesús En la eucaristía Porque el centro de nuestra fe Se llama Jesucristo Y como se hace presente Jesús En la iglesia A través de la palabra Y más aún a través de la eucaristía Entonces, ver al Señor expuesto Ver al Señor en la eucaristía Verlo a Él Es contemplarlo a Él Padre, yo lo que veo ahí Es pan Por eso, porque Jesús es pan Jesús es el pan Él dijo, yo soy el pan de vida Entonces, si Él dice Yo soy el pan de vida Lo que está queriendo decir es que Lo que van a ver ustedes Va a ser el pan Ustedes no van a ver otra cosa No sé si me estoy explicando ¿Está quedando claro? Ustedes y yo vamos a ver Es el pan ¿Y quién es el pan? Jesús Dice la palabra de Dios En el Evangelio de San Juan Capítulo 6 Yo soy el pan bajado del cielo Cuando Jesús dice Yo soy el pan bajado del cielo Lo que está diciendo es Es que yo soy el alimento Ustedes van a ver es alimento No van a ver pelo, ojos, boca No van a ver eso Ustedes van a ver es el alimento ¿Y cómo se alimentan? A través del pan ¿Cuál pan? El pan eucarístico Entonces, ahí está el Señor Ahí está Jesús Que eso es lo que vamos a contemplar ahorita Porque a través de la imposición de manos Del sacerdote Que en la liturgia se llama la epíclesis Que no es otra sino la venida del Espíritu Sobre los panes O el pan y el vino Para dejar de ser pan y vino Y transformarse en el cuerpo Y la sangre del Señor Solo por la imposición de manos del sacerdote Y por la efusión del Espíritu Santo Y eso es lo que vamos a contemplar en este momento Esa fuerza del Espíritu Que mañana estamos celebrando Quiero abrir un espacio para decirles El día central del Pentecostés No es hoy Lo que me están escuchando por la radio El día central del Pentecostés No es hoy Hoy es la preparación La espera Por eso es que se llama vigilia Porque la vigilia es la espera La espera de quien De la venida del Señor A través de quien Del Espíritu Eso es lo que nosotros debemos entender ¿Estamos claros? Entonces Podemos estar en este momento Aquí Adorando a Jesús En esta vigilia Los que me están escuchando por la radio Pues también viviendo el momento Pero si mañana nosotros Nos vamos a la Eucaristía Dominical No participamos de la Eucaristía Dominical No hemos celebrado Pentecostés Por eso hay que tener mucho cuidado ¿Estamos claros? ¿Hoy es Pentecostés? ¿Cuándo es Pentecostés? Entonces ¿Qué estamos haciendo aquí? Preparándonos Para la solemnidad del Pentecostés Quiero hablarle de dos ideas Que creo que nos van a ayudar bastante Dos ideas que nos van a ayudar bastante Para ver un poco El sentido de lo que significa El Espíritu de Dios Ustedes y yo hemos contemplado En todo momento Que el Espíritu de Dios Es la tercera persona De la Santísima Trinidad Es la persona divina ¿De dónde procede el Espíritu Santo? El Espíritu Santo procede Del Padre y del Hijo Es el resultado de la unión Entre el Señor y Jesucristo Entre Dios y Jesús Y quiero también Reforzar Lo que muchos de nosotros Ya deberíamos de saber Y no es otra cosa Sino que el día Del bautismo Nosotros Nos hicimos Hijos de Dios Porque vino el Espíritu de Dios A nosotros Por eso es que Se predica Y se enseña Que nosotros Nacimos El día Del bautismo ¿Usted quiere saber Cuáles son Las dos fechas Más importantes Que deberíamos saber Nosotros Una El día que cumplimos años Y dos El día que fuimos bautizados Ahora yo le pregunto A usted ¿Qué día fue bautizado O bautizada? Porque el día Que cumplimos años Vinimos a este mundo Y nacimos Pero el día Que fuimos bautizados Nacimos para el Espíritu Nacimos para Dios Ese es el día De nuestro nacimiento Ese es el día Que nos llevaron A la prefectura cristiana Para que entendamos mejor Y nos asentaron Y nos colocaron Un sello En la partida ¿Y cuál fue ese El sello? La unción del Espíritu A través del Santo Crisma Que nos lo colocan En la cabeza Y esa cosa Nosotros no la sabemos Y vamos a los bautizos Y no lo sabemos Y vamos a los Y nos escogen De padrino De madrino Y tampoco lo sabemos Entonces Vamos Si alguno tiene La palabra de Dios En la mano Si la tiene Aquellos que me están Escuchando por la radio Si la tienen Vamos a buscar un momento En Romanos 8.15 Romanos 8.15 Romanos 8.15 Bien Dice así Si alguno lo tiene por ahí Puede ayudarme a leer En voz alta No hay ningún problema Para que meditemos La palabra Oremos un poco Con ella Frente al Señor Dice así Romanos 8.15 Pues ustedes No han recibido Un espíritu De esclavitud Que los lleve Otra vez A tener Miedo Sino El espíritu Que los hace Hijos De Dios Por este espíritu Nos dirigimos Nos dirigimos A Dios Diciendo Abba Padre Fíjense Lo que nosotros Hacemos Por la fuerza Del espíritu Fíjense Lo que nosotros Meditamos Por la fuerza Del espíritu Uno Dice Nosotros Dice el versículo Número 15 Ustedes No han recibido Un espíritu De esclavitud Que significa Paremos un momento Aquí Que significa Que nosotros No hemos recibido Un espíritu De esclavitud Significa Que El espíritu De la carne El pecado De la carne Es el que nos hace Esclavos Y nos someten A nuestras propias Pasiones El que se deja Guiar por el espíritu Por la gracia De Dios Nunca es Esclavo Al contrario Es libre Libre Y libre Para quien Para Dios En todo momento Es una persona Como decimos nosotros En lenguaje Popular y andino El que no la debe No la teme Si usted no debe nada Usted no se esconde Mientras que el que debe Se esconde El que la debe Teme El que debe Se echa para atrás El que es guiado Por el espíritu Por la gracia De Dios No debe a nada No teme a nada Y al contrario Es libre El que está atado A las pasiones Al espíritu de esclavitud Siempre vive Sometido A esas pasiones Por ejemplo Una persona Que siempre miente Una persona Que siempre dice mentiras Fíjese que tiene que decir Una mentira Y esa mentira Lo lleva a otra mentira Y esa otra mentira Y esa otra mentira Y siempre vive Escondiéndose Una persona Que siempre dice mentiras Siempre vive en el escondite Siempre vive atrás Y siempre teme A que lo Descubran ¿Por qué? Porque es Esclavo De sus propias pasiones ¿Y qué significa eso? Que está Unido En todo momento Al espíritu De la esclavitud Y no Al espíritu De la verdad Pero nosotros Deberíamos De saber Y creer Que el espíritu Que tenemos No es un espíritu De esclavitud Dice la palabra Sigamos leyendo Que lo que han recibido El espíritu de esclavitud Ajá Que lo lleve otra vez A tener Miedo Sino el espíritu Que los hace Hijos De Dios ¿Qué significa esto? Que el espíritu santo Que nosotros Hemos recibido Es un espíritu Que no nos hace Tener en ningún momento Miedo A ver Que yo vaya Por una calle Oscura Y que no me de miedo A ver Eso es humano Eso no es lo que Nos está diciendo La palabra Nos está queriendo decir Que a usted nunca Le va a dar miedo De pasar por una calle Oscura De este Que si viene alguien Y toca la puerta Y usted no estaba Escuchando nada Y de repente lo asustó Ay pero es que usted Tiene el espíritu Entonces como usted Tiene el espíritu Usted no le debería Dar miedo No se está refiriendo A eso El miedo humano Siempre lo vamos a tener Lo que la palabra Nos está enseñando Es que hemos recibido Un espíritu Para dejar El miedo El miedo A que A no afrontar Nuestras propias Realidades A no querer Luchar Contra el Pecado A no dejar Nuestras propias Pasiones Ejemplo Hay gente que dice Es que yo no puedo Es que yo no puedo Es que yo no puedo Y yo no puedo Y yo no puedo Quiere dejar Quiere dejar el alcohol Si yo lo quiero dejar Pero es que yo no puedo Quiere dejar el cigarro Que eso se fuma Tres, cuatro cajas En la semana En el día Perdón Si y eso Porque no lo hace Es que yo no puedo Quiere dejar las mentiras Si y porque no lo hace Es que yo no puedo Ve todo el tiempo No puedo No puedo No puedo No puedo Y que sucede con eso Que tiene Miedo Porque tiene miedo Porque no ha dejado Que sea el Espíritu de Dios Quien actúe en su vida Quien pone su confianza En el Señor Se deja guiar Por la fuerza del Espíritu Y dejándose guiar Por la fuerza del Espíritu Recibe las bendiciones Que vienen de Dios En todo momento Amén Pero nosotros Debemos creer eso En todo Y siempre Y en todo momento Hemos recibido Un Espíritu Para no tener Miedo Claro Tenemos que ser En otra palabra Testigos Cristianos Echados para adelante Empujados Que también tenemos Que empujar a otros No cristianos Que nos tienen que estar Empujando Cristianos que todo el día Andamos apáticos Cristianos que todo el día Andamos así Como que Ah ya no quiero más Como comenzaba yo diciendo En la oración Cristianos que No tenemos ganas de vivir ¿No? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué hay que yo no sé? No, 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 no Lo que le hace falta a usted Es el Espíritu Lo que le hace falta Es dejar mover La fuerza del Espíritu No sé si me estoy explicando Entonces Hemos recibido un Espíritu Para no tener ¿Por qué hay que hacer falta a usted? Ahora Ese Espíritu Que nos quita el miedo Y que nos ha dado No se nos ha dado Para dejar ese miedo a un lado No va a dar un resultado Vamos a ver Cuál es ese resultado Revisemos ahí mismo la palabra Dice Sino Es un Espíritu Quiero seguir adelante Para que echen pa'lante Y lo peor de todo Es que creen en Dios ¿No? Creen en Dios Porque mucha de esa gente Creen en Dios Pero No se le ve el queso a la tostada Porque creer en Dios No significa Solo Este Decirlo A ver Les pregunto ¿Ustedes creen en Dios? Sí Bueno Demuéstrenmelo pues Pero no me lo demuestren Cantando Porque cantando Cualquiera lo hace Si yo le digo al cantor Vamos a darle otra vez Con el canto de entrada Ustedes la cantan con él Pero no se trata De que ustedes Creen en Dios ¿Por qué? Padre no es que estoy cantando El canto de hace rato Mire por eso yo creo en Dios No, no, no me lo demuestre con eso Demuéstrenmelo con hechos Concretos A ver ¿Dónde está el miedo suyo? No, no tengo No, no tengo No tengo No tengo miedo Láncese pues Ay pero es que Láncese en el nombre de Dios Es que Es que hay Ustedes hay Ya va, ya va, ya va ¿Cómo que ahí ya va? ¿Cómo que ya va? Amén Démosle un aplauso fuerte Al Rey de Reyes Bendito sea Jesús Hemos recibido Un espíritu Para que nos quite ¿Qué cosa? El miedo Y ese espíritu Nos hace decir Abba Padre O sea hermano En conclusión Esta primera idea Si usted no abre la boca Y disculpe que se lo diga Así de frente Pero si usted no abre la boca Para invocar el nombre de Dios Usted está Frito Y requete frito O sea usted está Frito Porque si no abrimos la boca Para decir Señor Padre Dios Para decir Jesús Necesito de tu presencia En mi vida Estamos fritos Y eso solo ¿Quién lo hace? Nosotros ¿Quién lo hace? Por eso hay que pedirlo Todo momento Hay que invocarlo Cuando usted vaya A leer la palabra Lo primero que usted tiene que hacer Ven Espíritu Santo Ilumina mi mente Mi corazón Para interpretar esta palabra Cuando usted vaya A rezar el rosario Ven Espíritu Santo Que este rosario sea Cuando vaya a ser una novena Ven Espíritu Santo Y Eso hay que hacerlo Hay Padre Que me toca dar catequesis Me toca Invoca el Espíritu Santo Hay Padre Que me toca Que darle unas charlas A yo no sé quién Y me dan miedo Me tiemblan las canillas Padre Invoca el Espíritu Santo Hay Padre Que me toca Que dar unas palabritas A mí Y Invoca el Espíritu Santo ¿No ve que se nos ha dado Un Espíritu Para no tener Miedo Entonces Con las cosas de Dios No podemos tener miedo ¿Cuántos rosarios Uno va a las novenas? ¿Cuántos rosarios? Esta novena De difuntos ¿Ah? Y uno le dice Rece usted Y dice Ay no, 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 no Ay no, no, no ¿Por qué? Ay no, 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 no Hágalo usted, hágalo usted Hágalo usted Ay no, 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 no ¿Ve? Espíritu de miedo Espíritu de miedo Y el difunto de paso Es suyo Claro Hay un dicho que dice Que el dueño El muerto El que lo llora O no dice eso Eso dice la palabra La palabra no lo dice Pero eso Es un dicho de nosotros El dueño El muerto El que lo llora Y le dice a usted Rece, rece Rece un misterio Ay no, 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 no Ay, ay, ay No Ay, ay Hágalo usted, hágalo usted Ay no Puro miedo Haga un trozo De la novena No, no, no Me quedaron los lentes Peor ¿Ah? Espíritu de Miedo Lea un trozo De la Biblia Lea un trozo De la palabra Ay no Es que yo no sé Yo no sé Cómo se lee la Biblia Yo no sé Cómo que no sabe Pues ábrale y léala Tiene espíritu de Miedo Miedo Mire que Usted ¿Por qué no se confiesa? Ay yo no sé Yo no sé Cómo que no sabe Es que no sé ¿Y cuánto tiempo Tiene sin confesión? Uy Como unos 8 o 10 años Y hay algo Que le impida No nada Entonces ¿Por qué no se confiesa? Ay que yo no sé Es que me da como miedo Que me vayan a regañar Ven Espíritu de Miedo Por eso es que vivimos Todos apagados Católicos Apagados Un espíritu de miedo ¿Cuánta gente No hay así? Bueno si hay Algunos aquí O de los que me están Escuchando por la radio Que le está sonando La música Agarre mi amigo Pero agarre Para eso es el pentecostés Para eso es la fiesta Del pentecostés Si no entonces ¿Para qué? Para eso es Para conmemorar Que el Señor Nos ha enviado Su espíritu Para que no estemos Solos Solo dice la palabra Les enviaré Un protector Un consolador Para que ustedes No estén Solos ¿Quedó claro La primera idea? ¿Si? ¿Alguien no entendió? ¿Quedó claro? ¿No? Entonces Deje la tembladera De canillas Y póngase las pilas En la vida Cristiana Porque lo necesitamos Segunda Lo que tiene la Biblia Ahí en la mano La palabra en la mano Vamos a buscar Romanos Ahí mismo Capítulo número 8 Capítulo número 8 Versículo número 6 Versículo número 6 En el mismo capítulo Número 8 Pero ahora Vamos a ir antes Al versículo número 6 Dice así Y preocuparse Por seguir las inclinaciones De la naturaleza débil Lleva A la Muerte ¿Qué lleva a la muerte? Preocuparse ¿Por qué? Por las inclinaciones De la naturaleza En otras palabras Lo que me lleva a la muerte Son las Pasiones desencadenadas ¿Sabe qué son las pasiones desencadenadas? Aquello que el mundo Me va presentando Todo aquel que se deja guiar Por lo que el mundo le presente Y sabiendo que es pecado Y lo sigue haciendo No se está dejando guiar Por el espíritu De Dios Sino por el espíritu De la carne El espíritu del mundo Ay padre Es que yo soy muy débil A mi pena Me dicen algo Y a mi me cuesta Padre A mi me cuesta ¿Ve? Eso de que le cuesta Es porque no deja Que la acción del espíritu Actúe Usted no deja Y es que no dejamos ¿Quieren que les diga algo? Lo que nos cuesta A los católicos Se llama Orar Pedir Como nos cuesta Como nos cuesta Como nos cuesta Sigamos leyendo Versículo número 7 Los que se preocupan Por seguir las inclinaciones De la naturaleza Vamos a verlo a leer otra vez A ver Versículo número 7 Los que se preocupan Por seguir Las inclinaciones De la naturaleza Débil Son Enemigos Son enemigos ¿De qué? De Dios ¿Cómo hacemos Cuando una persona Se deja guiar Por las inclinaciones Estas que el mundo Le presenta Pero dice Creer en Dios ¿Cómo hacemos Con una persona Que dice Que cree en Dios Pero se deja Llevar por los Diferentes pecados Que se le van Presentando ¿Qué pasa ahí? Hay fe en Dios Habría que ver Hay creencia en Dios Habría que ver Pero ahí está Dudando de la presencia De Dios Está dudando De la acción Del Espíritu Eso hay que entenderlo Hermano Está dudando De la acción Del Espíritu Ahora pregunto Ustedes que ya están Grandotes ¿Usted sabe Lo que es bueno Y lo que es malo? ¿Sabe o no sabe? Ok ¿Quiénes de los que Estamos aquí Sabiendo que algo Está mal Lo hemos seguido Haciendo Claro El padre alza la mano Y una vez todos Alzan la mano Padre no alza la mano Nadie no alza la mano Pero hay cosas Que hemos caído En la tentación Que sabiendo Que está Mal Lo seguimos Haciendo ¿A quién Estamos dejando Actuar Al Espíritu De Dios O al Espíritu De la carne De la carne De la carne No dejamos Que el Señor Actúe a través Con la fuerza Del Espíritu No dejamos Sigamos leyendo Para que vean Mire lo que viene Los que se preocupan Por seguir Las inclinaciones De la naturaleza Débil Son enemigos De Dios Porque ni quieren Ni pueden Someterse A la Ley Ni quieren Ni pueden Someterse Claro No tienen fuerza De voluntad Empieza con brío Y termina con escalofrío Por eso es que Hay mucha gente Que no se quiere Comprometer Con las cosas De Dios Porque no se quiere Comprometer Porque sabe Que tiene que cambiar Porque no se quiere Comprometer Porque sabe Que tiene que mejorar Porque no se quiere Comprometer Porque sabe Que tiene que Debe ser el queso A la tostada Porque si no Entonces Por eso es que Prefiere no Comprometerse Porque no son capaces De someterse A que A la ley Cual ley La que el Señor Nos presenta Y para cerrar Continuamos con esta parte Versículo número 8 Que dice Por eso Los que viven Según las inclinaciones De la naturaleza débil No pueden Agradar No pueden agradar A quien A Dios A Dios Padre Padre pero Si yo hago Cosas buenas Yo visito Enfermos Hago el rosario Todos los días Todos los domingos Voy a misa Comulgo Hago la novena De Santa Rita Que viene dentro De unos días Yo hago todo eso Padre Yo hago todo eso Muy bien La felicito O lo felicito Pero resulta Que todavía Tiene una inclinación O está Con una pasión Desordenada O está Atado a pecados Que no es capaz De soltarlos ¿Cómo puede usted Agradar a Dios? Padre pero yo voy a misa Todos los domingos Hermano Pero eso es Igualito Echar el agua El mal derroto Ah Entonces mejor no voy Tampoco Tampoco Porque si no Caemos en el error De mucha gente Que dice No me confieso Porque pa que Si uno vuelve A caer en pecado Pues no coma Porque le vuelve A dar hambre No duerma Porque le va a volver A dar sueño Claro Entonces pa que No me confieso Porque Vuelve uno a pecar Así hay señoras Yo sé que las que están aquí No pero de todas maneras Padre Yo no me confieso ¿Por qué? Porque es que yo Apenas llego a la casa Pierdo la confesión Y eso Porque es que yo Apenas llego a la casa Peleo con los nietos Padre Y como peleo con los nietos Pierdo la confesión Prefiero no confesarme ¿Y qué sacrificio Hace usted Para no perder la confesión? ¿Por qué no llega a la casa Y le calla la boca? Ah Porque usted ya tiene Una inclinación ¿Y cuál es la inclinación? La pelea Usted no puede llegar A la casa sin pelear Pues por eso es que Pierde la confesión Entonces usted no Agrada ¿Le cayó? Ah bueno Aprenda Y lleve y haga mercado Mi amigo para la semana Porque si no Vamos a seguir Con un estilo de vida Cristiana Que no va acorde Con lo que nos enseña El evangelio Ahí está ¿Quedó claro? Entonces Tanto en esta primera idea Como en la segunda La primera Es que se nos ha dado Un espíritu de Perdón Un espíritu Para no tener Miedo Y ese espíritu Nos hace decir Abba Padre La segunda No nos dejemos Llevar por las inclinaciones Del espíritu Del mundo Sino Por las inclinaciones Del espíritu De Jesús Esas son las dos ideas Principales de hoy ¿Quedó claro? Conclusión ¿Qué nos queda? Orar ¿Qué nos queda? Pedirle a Él ¿Qué nos queda? Invocar su nombre ¿Qué nos queda? Pedirle al Señor Señor Danos tu espíritu Para no tener miedo Para poder decir Dios te necesito Para no dejarme llevar Por lo que se me presenta Allá afuera Ahí es que es tan rico Es tan rico Dígame usted ¿Qué pecado no es rico? El pecado Que no sea sabroso No es pecado Dígame ¿Qué pecado es feo? Vamos a colocarle Uno sencillo Para que vea Dígame Si es feo Feo Pero feo Sentase uno A hablar De alguien Sabroso Con una taza de café Dígame si no es sabroso Vamos a ser legales Vamos a decir Si no es sabroso Si uno se deleita Y no le contaron La última Si supiera Traiga más café Y verá ¿O no? Claro ¿Es así o no? Y uno Se toma ese café Y uno No puede ser Que no le hayan contado Nah Chamo Venga para contarle A mí me lo dijeron Yo no era verdad Yo hago como las loras Repito Pero bueno Ahí le va Escuche Y dele ¿Eh? ¿Por qué? Porque Escuche bien esto hermano Y apréndalo El pecado No se presenta Como feo El pecado Se presenta Como sabroso El pecado Si deja de ser sabroso Deja de ser pecado No es que es un placer Son los placeres De la carne ¿O no? Un placer Que después Vienen las consecuencias Si Pero en el momento Lo que le produce es Placer Por eso la misma Biblia No lo dice Los placeres De la Carne El pecado Deja de ser sabroso Y deja de ser pecado Porque quien lo va a buscar Es que es feo Cuando el diablo vino Y tentó a Eva Y le dijo Coma de eso Se lo presentó Como bueno O como feo Bueno Porque le dijo Si come Va a ser como Dios Dígame Vamos a comer Y la mujer Agarró Y dele No es que se lo presentó Como bueno Como sabroso Si le hubiese dicho La serpiente No, 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 no Quieta, quieta Mija Quieta, quieta Controle No, nada de eso Haga caso Cuidado No, si supiera Lo que eso sabe Terrible Mejor ni lo pruebe La mujer se echa para atrás Pero se lo presentó Como bueno El día que el pecado Deja de ser bueno Deja de ser pecado Porque es un placer Que tenemos que pedirle Al Espíritu de Dios Para que nos ayude A controlar Los placeres Que son propios De la carne Vamos a hacer eso En este momento Para cerrar ¿Les parece? Vamos a orar Ustedes que están aquí Los que nos están Escuchando por la radio Vamos a orar Vamos a pedirle Al Señor Su espíritu Ya lo recibimos El día de la Del bautismo Y el día de la confirmación Se dio esa plenitud Donde nos hace A nosotros Soldados de Cristo Seguidores Disípulos de Jesús En el bautismo Somos Hijo de Dios En la confirmación Somos Disípulos de Jesús Soldados de Cristo Eso es lo que hace El Espíritu Santo Y tenemos que Seguir renovando Seguir renovando Yo coloco Este ejemplo Muy sencillo Para que con eso Comencemos La oración Muchos de ustedes Han conocido Estas llamadas Estufas Aquí en los Andes En la montaña Se maneja mucho Ese sistema De De calentamiento Las estufas Las estufas Y en la noche Normalmente Quedan unas pequeñas Brasas Muy pequeñas De Producto de De la leña Que ha sido encendida Durante todo el día ¿Qué dan esas bracitas ¿Qué dan esas bracitas allí? Yo no sé si ustedes Se han dado cuenta Que al otro día En la mañana Muy temprano Para hacer lo que hacer Es del día Se prende la La estufa Para el café Para hacer la comida Y demás Casi siempre ¿Qué hacen? Agarran Abren la Ventanilla Donde se mete La leña Y como eso Quedó un poco Abrigado De la noche anterior Casi siempre Terminan Soplando Y agarran Una varita larga Y empiezan a A mover Ahí adentro A remover ¿Qué remueven? Las brasas Que fueron Quizás Un poquito Apagadas Sin embargo Al moverlas Pueden volverse Otra vez ¿A? Pueden volverse ¿A qué? Y la que Prende la estufa Hace Y le da Y bate Y cuando eso Empieza a agarrar Un poquitico De candela Es cuando le empieza A meter Las ramas secas Y ella empieza A agarrar otra vez Fuego Lo que necesitamos En nuestra vida Se llama El fuego Que viene de Dios Basta nomás Hacerle ¿A qué? A la vida De nosotros Somos como Las estufas Andamos medio Apagadones Lo que necesitamos Es que venga El Señor Y con la varita Que es el Espíritu Y sople Se encienda Para que haya Un Espíritu No de miedo Sino de firmeza Que es la que Necesitamos Los cristianos Amén Vamos a orar Vamos a pedirle Al Señor Si se quiere Quedar sentado Si se quiere Colocar de pie Si se quiere Arrodillar Como usted quiera Pero necesito Que tenga esta Disposición Al frente De Jesús Igual que lo que Nos están Escuchando Por la radio También participen De la oración Hay sentaditos En la cama En el sofá En el mueble En la silla Quizás Cerrando ya Las actividades De la cocina Del día No sé Pero allí Donde está Vamos a pedirle Al Señor Eso Que encienda Nuevamente Las brasas Necesitamos Su Espíritu Necesitamos Venezuela Necesita Su Espíritu Nosotros Necesitamos Su Espíritu Las familias Necesitamos Su Espíritu Los enfermos Necesitan También Su Espíritu Todos Necesitamos Su Espíritu Porque necesitamos Un Espíritu De verdad Y de paz Señor Jesús Después de haber Escuchado Esta palabra Después de haber Escuchado Este mensaje Después de haber Escuchado Esta buena nueva Esta palabra Que es una Promesa Que hemos Recibido Un Espíritu No para Tener miedo Sino un Espíritu Para poder Tener Fortaleza Un Espíritu Para no dejarnos Llevar Por Los placeres De la vida Sino para Que tengamos Sacrificio A nuestra Propia Vida Queremos Pedirte Señor Que renueve Nuestras Vidas Que renueve Nuestra Fe Que renueve Nuestra Esperanza Que renueves Lo que Nosotros Somos Envía Tu Espíritu Sobre Nosotros Señor Envía Tu poder Tu gloria Sobre Nosotros Envía Tu gracia Sobre Nosotros Envía Señor La fuerza Que viene De lo Alto Por eso Hermanos Ustedes Que me Están Escuchando Empiecen Hablar Con Él Y empiecen A decir Ven Espíritu Ven Espíritu De paz Ven Espíritu De amor Ven Espíritu De fortaleza Ven Espíritu De Dios A nosotros Ven Espíritu De Fortaleza Quita Quita De nosotros El miedo Quita De nosotros La debilidad Quita De nosotros Señor A veces El desánimo Que pueda Llegar A nosotros Danos La gracia De poder Ser verdaderos Testigos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu De Dios A nosotros Ven Espíritu Santo Tócame Espíritu De Dios Una vez Más Vamos a Decirlo Tócame Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame Tócame Espíritu De Dios Espíritu De Dios Una vez Más Tócame Espíritu Santo Tócame Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame Tócame Espíritu De Dios Espíritu De Dios Es que yo Quiero Sentir Es que yo Quiero Sentir La fuerza De tu amor Ven Tócame Ven y tócame Espíritu De Dios Espíritu Es que yo Quiero Sentir Es que yo Quiero Sentir La fuerza De tu amor La fuerza De tu amor Ven y Tócame Ven y Tócame Espíritu De Dios Espíritu De Dios Una vez Más Vamos a decirlo Todo en adoración Tócame Tócame Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame Espíritu De Dios Espíritu De Dios Una vez Más Díganlo Tócame Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame Espíritu De Dios Espíritu De Dios Es que yo Quiero Sentir Es que yo Quiero Sentir La fuerza De tu amor La fuerza De tu amor Ven y Tócame Ven y Tócame Espíritu De Dios Es que yo Quiero Sentir Díganlo Es que yo Quiero Sentir La fuerza De tu amor La fuerza De tu amor Ven y Tócame Ven y Tócame Espíritu De Dios Ven Espíritu Y renueva Nuestras Vidas Ven Espíritu Y renueva Nuestras Mentes Ven Espíritu Santo Y renueva Nuestros Corazones Ven Espíritu Santo Y renueva Lo que Nosotros Somos Ven Ven y Renueva La iglesia En todo Momento Renueva Nuestras Parroquias Nuestro Disipulado Nuestro Deseo De Servirte Renuevanos A Nosotros Ven Y Renueva Nuestra Esperanza La esperanza De algo Mejor Ven Y renueva Nosotros La fe Señor Renueva El amor También Renueva Nosotros La fraternidad Ven A nosotros Ven En este Momento También A todas Las personas Que nos Están Escuchando Ven Sobre Ellos Pasa Tocando Sus Mentes Sus Corazones Sus Familias Sus Casas Sus Hogares Pasa En este Momento Jesús Con la Fuerza De Tu Espíritu Sobre tantos Enfermos Que están Sufriendo En el Lecho Allá En sus Camas En los Hospitales En las Clínicas Espíritu De Dios Avívanos Levántanos Anímanos Para recibir Ese entusiasmo Que necesitamos Necesitamos Entusiasmo Necesitamos Ser Hombres Y mujeres De esperanza Necesitamos Recibir Esa Fuerza Para ser Proclamadores De la Esperanza Ven Espíritu Sobre Nosotros Ven Espíritu Santo Sobre Este Pueblo Que Está Aquí Ven Espíritu Santo Sobre Todos Los Que Nos Están Escuchando Ven Sobre Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Meditando Estos Misterios Divinos Ven Espíritu De Dios Ven Y Fortalece Ven Y Levanta Ven Y Anima Ven Y Conduce Por El Camino De La Salvación Ven Ven Tocame Tocame Espíritu De Dios Bendito Seas Tocame Espíritu Santo Espíritu Santo Tocame Espíritu 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 Santo Tocame Espíritu de Dios Levante sus manos al cielo y dígalo Tócame Espíritu Santo Clávelo, clávelo al Señor, dígalo, tócame Espíritu de Dios Una vez más, dígalo, tócame Espíritu Espíritu Santo Tócame Espíritu de Dios Es que yo quiero sentir La fuerza de tu amor Ven y tócame Ven y tócame Espíritu de Dios Ustedes, díganle ustedes que yo quiero sentir Es que yo quiero sentir La fuerza de tu amor Ven y tócame Espíritu de Dios Es que yo quiero sentir Díganle ustedes también, díganle fuerte ustedes Es que yo quiero sentir La fuerza de tu amor Ven y tócame Espíritu de Dios Bendito seas Bendito sea Dios Bendito sea Dios Alabado sea Señor Alabado sea Aproveche hermano para entregarle a Jesús Para ofrecerle al Señor Aproveche Entréguela a Jesús Sus miedos Sus dificultades Sus proyectos Todo lo que usted tenga Entréguela a Jesús Entréguela a Jesús Al Rey de Reyes Al Señor de Señores Levanto mis manos Solo para Él Levanto mi mente y mi corazón Solo para Él Solo a Jesús Levanto mis manos Cierro mis ojos Cierro mis ojos Cierro mis ojos Para proclamar Para proclamar Tu nombre Dios de poder Dios de poder Una vez más Vamos a decirlo Levanto mis manos Levanto mis manos Cierro mis ojos Cierro mis ojos Díganlo Cierro mis ojos Para proclamar Para proclamar Tu nombre Dios de poder Dios de poder Digno de alabar Solo por el Espíritu Lo que le decimos Digno de alabar Señor Señor Gloria y majestad Sean a Ti Sean a Ti Rey de la creación Rey de la creación Por siempre Por siempre Por siempre Amén 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 Una vez más Digno de alabar Digno de alabar Díganlo Digno de alabar Señor Señor Gloria y majestad Sean a Ti Sean a Ti Sean a Ti Rey de la creación Rey de la creación Por siempre Por siempre Amén Amén Gracias por lo que Haces en nosotros Gracias por estar aquí Con nosotros Señor Gracias Porque nos has dado Un espíritu de poder No un espíritu de miedo Gracias por lo que Nos enseñas Gracias por acompañarnos Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Bendito sea Digno de alabar Señor Gloria y majestad Sean a Ti Sean a Ti Rey de la creación Rey de la creación Por siempre Amén Vamos a recibir la bendición De Jesús Recuerden que es el mismo Señor Es el pan eucarístico Es Jesús en la eucaristía Y mientras Él nos bendice Le entonamos eso Eso que estamos diciendo Levanto mis manos Rey de la creación Por siempre Solo a Ti Cuando el Señor Vaya pasando Dando la bendición No deje que pase así Como que Pues está pasando Fulano de tal Alguien ahí No Está pasando El mismo Jesús Usted verá Si lo deja pasar La gente Cuando estaba enferma En el pueblo de Israel Cuando Jesús pasaba Los enfermos Todos Querían tocarlo Querían Bueno Porque sabían Que Él hacía lo que hacía Y más nosotros Que lo tenemos aquí Lo podemos ver En aquel tiempo El tumulto De la gente No podía dejar Ver a otros Nosotros Mire Lo contemplamos Usted verá Si lo deja pasar Yo le aconsejo Que no lo haga Los que me están Escuchando por la radio Únanse Porque esa bendición También llega Para ustedes Para su familia Para los suyos Y para todos aquellos Que han tenido que irse También esa bendición De Dios para ellos ¡Gracias!